2.777 casos de dengue es lo que lleva a Catamarca en el 2024, siendo 958 los registrados durante la última semana epidemiológica. Por eso, el Ancasti decidió salir a la calle para preguntarte ¿qué duda tenés sobre el dengue que te gustaría que la médica infectóloga Fabiana Olivato te responda? ¿Alguna duda? Vi que hay dos tipos de dengue, puede ser un dengue hemorrágico y el dengue que es más llevadero. Mi pregunta sería, por ejemplo, para las personas que tienen, yo que tengo una enfermedad autoinmune, si me llega a agarrar dengue hemorrágico, si es más peligroso o qué. Mirá, todos los dengues, todos los serotipos de dengue pueden complicar con un dengue hemorrágico, un shock hemorrágico o un shock hipogolémico. Hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, la edad de los pacientes, si tiene o no comorbilidades, si es un inmuno deprimido porque tiene una colagenopatía, porque toma corticoide, porque está con un trasplante, porque está cursando una enfermedad oncológica y además hay serotipos. Por supuesto que los últimos son los más hemorrágicos. Si ya tuvo un dengue por primera vez y está teniendo ahora un segundo a una segunda cepa, pero no es exclusiva de una cepa. Lo que sí puede suceder es que haya cepas que tengan más manifestaciones hemorrágicas que otras y no tampoco significa que es un dengue hemorrágico, porque yo puedo tener un dengue común, que me sangren un poquito las encías, autolimitado y no complicar con un dengue hemorrágico. Y al revés, puedo tener un dengue que pareciera que viene todo bien y de pronto empieza a complicar, hace el shock hipogolémico y finalmente termina en un sangrado que a veces puede llevar a la muerte y otras veces se puede revertir. Yo quisiera saber cuáles son los síntomas. Y en general podemos tener personas que cursan con un periodo febril de 5 a 7 días y que en ese periodo de febril además puede tener náuseas, vómitos, dolor abdominal, puede tener malestar general, dolor detrás de los ojos, dolor en las articulaciones. Algunas personas cursan solamente con fiebre y decaimiento. Otras personas pueden tener mínimos sangrados, como un sangrado al cepillarse los dientes y otras ya tener una cuestión más importante, lo que la gente conoce como el shock hipogolémico o los cuadros hemorrágicos, los cuadros más severos. ¿Saber cuánto dura en realidad el tiempo de que pasa? El dengue tiene un periodo predómico, como se llama, que puede ser un síntoma inespecífico, común a muchas otras enfermedades, pero básicamente entre 1 y 7 días va a predominar mucho la fiebre, fiebre alta que baja por algunas horas y vuelve a subir o que nunca termina de bajar, puede o no acompañarse con los otros síntomas que te explicaba. A partir del día quinto o séptimo de fiebre, la fiebre va a desaparecer, pueden permanecer los síntomas que habíamos hablado y pueden agregarse, y aquí es lo importante, que es lo que se considera la fase crítica, que pueden aquí aparecer las complicaciones hemorrágicas, las hemorragias severas de distintos órganos, los shock hipogolémicos o el típico shock hemorrágico con todo el cuadro florido. Y superado este periodo, empieza el periodo de recuperación. Quiere decir que desde que nos infectamos hasta que nos recuperamos o empezamos a transitar la recuperación, dependiendo cada persona en particular, entre 1 y 10 días. Si es verdad que hay que hacer análisis para ver de qué cepa es y en cuanto a eso, la medicación, no me queda bien claro eso todavía. El dengue tiene cuatro serotipos y que se denominan den 1, 2, 3 y 4. Son como cuatro hermanos de una misma familia, uno puede bailar una vez con cada hermano. Lo importante es que cuando uno tiene un tipo, ya sea el 1, el 2, el 3 o el 4, ese serotipo queda con protección de por vida y ya no se va a volver a infectar de ese serotipo. Por suerte, el 90% de las personas anda muy bien con reposo, con hidratación, con supervisión médica, con paracetamol si están febriles o para el dolor de cuerpo. Y en laboratorio uno aconseja hacerlo para hacer el seguimiento y la pesquisa temprana de una eventual aparición de complicación, que es un hemograma, que es un hepatograma, un recuento de plaquetas, que son laboratorios comunes, simples, que se hacen en cualquier laboratorio y que la mayoría de las obras sociales cubren. Lo que las obras sociales por el momento no cubren es la serología específica para dengue, que es lo que se deriva a la muestra del Ministerio de Salud de la Provincia, el Laboratorio Central, donde se hace la serología y además se tipifica cuál es el serotipo de dengue que está produciendo la enfermedad en ese paciente en particular. Nosotros, por ejemplo, en el baño tenemos, pierde un poquito por atrás del inodoro y se hace un charco. Si yo limpio eso a cada rato, por más que no lo arregle, ¿sirve para prevenir? Pueden ser las dos cosas, porque entre que vos secaste un charco y el próximo, si un mosquito hembra fue y depositó los huevos, probablemente solamente con secar no sea suficiente. Porque además es algo que es importante decir, es una enfermedad de países tropicales y subtropicales y Catamarca se comporta como tal. Tenemos prácticamente el 90% del tiempo o del año, más de 20 o 25 grados, que es la temperatura ideal para que esos huevos se reproduzcan. En este caso, puntualmente que vos hablas, la condición de que se vuelva a armar el charco sería la condición de la humedad y como te digo, si la hembra depositó el huevo, vos secaste, pero el huevo se rehidrata cuando se vuelve a hacer el nuevo charco y las condiciones ambientales están, el huevo puede reproducir. Así que además de secar, quizás deberíamos pasar también lavandina o deberíamos refregar un poquito por las dudas. Si tiene alguna cuestión que pueda reservar como en hondo el huevo, más todavía. ¿Después de cuánto tiempo de tener dengue se puede vacunar a una persona? Y eso es también un poco relativo. Primero, ¿qué tipo de serotipo tuvimos? ¿Qué tipo de dengue cursó? Si está embarazada, si estaba recibiendo tratamiento con inmunosopresores previos, si durante la internación tuvo alguna otra intercurrencia como una infección sobreagregada. Entonces, cada caso se evalúa en forma particular y hay que consensuar con los pacientes. Tenemos dos tipos de vacunas en el mercado. La vacuna que se comercializa en el país es una vacuna a virus vivos y atenuados. Eso quiere decir que es un virus que está vivo y que se le ha sacado la capacidad infectante para producir un daño mayor. No se la pueden poner embarazadas ni mujeres que estén lactando ni personas inmunocomprometidas, dependiendo, por supuesto, de qué tipo de inmunocompromiso. Se recomiendan poner dos dosis. Una primera dosis y entre los 90 y los 100 días la segunda dosis. Se puede poner a partir de los 4 años. Uno podría decir que no hay límite de edad. Habrá que tener algunas precauciones en los mayores de 60 años. Y como siempre hay que decir, la vacuna no es milagrosa ni hace magia. Ni porque estemos vacunados me tengo que dejar de cuidar con las cosas convencionales que conocemos. Cualquiera de los infectólogos que trabajamos en la provincia podemos responder todo esto, asesorar y ver si corresponde indicar o no la vacuna en el caso de que la persona quiera vacunarse. A mí puntualmente me encuentran a la tarde en el Instituto Médico de la Comunidad, lunes, miércoles y viernes en el tercer piso.